Sin más delación, adelante con el vídeo. Pero permítame decirle, señor Aragonés, antes de iniciar la intervención, una cosa que no debe pasar desapercibida para nadie y que me da la sensación por las intervenciones anteriores que estaba a punto de pasar desapercibida. Y es que usted hoy ha liquidado, ha finiquitado el 1 de octubre. Usted hoy ha liquidado y ha finiquitado el 1 de octubre. El sábado se cumplen cinco años. Cinco años tomándole el pelo a la ciudadanía de Cataluña, diciéndole que estábamos ante un referéndum definitivo y vinculante y que ya solo quedaba implementarlo. Pero no fueron solo sus palabras, señor Aragonés. También fueron sus acuerdos firmados. Durante ese tiempo de cinco años se han producido dos investiduras, la del señor Quintorra y la suya. Y en ambas usted firmó sendos documentos, comprometiéndose a implementar el 1 de octubre inmediatamente, dando por hecho que era el referéndum definitivo y vinculante. Y ahora nos dice que eso del 1 de octubre era un ensayo, era una performance, a lo mejor, no sé exactamente qué es lo que nos quiere decir, y que ahora toca el de verdad. No sabemos qué fecha tiene, pero ahora toca el bueno. Es como la DUI de los ocho segundos. Esa fue el ensayo, la performance, y algún día llegará la de verdad. Y yo me pregunto, señor Aragonés, después de esa firma de pactos de investidura sobre el 1 de octubre, ¿qué valor tiene su firma? ¿Qué valor tiene su palabra? Todo ello me lleva a una conclusión que hemos expuesto aquí repetidamente. Ustedes no trabajan estrictamente a favor de la independencia. Ustedes trabajan para aprovecharse del sueño de la independencia de miles y miles de catalanes que tienen esa opción política. Y mientras tanto, que el hámster siga rodando en la ruleta. Yo, si fuera independentista, les mandaría a ustedes a freír espárragos. Vale ya de tanta tomadura de pelo.